postulados y la ideología de la izquierda durante mucho tiempo. Y cada vez que da un paso en contra o presuntamente en contra de esa ideología, como ha sido por ejemplo el acuerdo programático que se ha alcanzado con Vox en la comunidad valenciana, pues tiene que pedir perdón a sus terminales mediáticas y a su electorado progre, que quiere aglutinar también para estas próximas elecciones generales. Y esa es la pena de todo esto, que el Partido Popular se mueve por intereses electorales, no se mueve por principios y para eso ha llegado Vox. Precisamente muchos dirigentes de Vox, muchos votantes de Vox, votábamos antes al Partido Popular y nos fuimos del Partido Popular porque abandonó precisamente estos principios que hoy solo defiende Vox. Entonces, si de verdad queremos un cambio de rumbo en España, tiene que estar Vox en el gobierno. Y Vox tiene la mano tendida al Partido Popular. Lo hemos dicho en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades autónomas, pero lo que no puede ser es, como hace la señora Guardiola, insultarnos para luego decir que ha sido Vox el que no ha querido formar gobierno. Yo creo que tenemos que respetar a los votantes de Vox, tenemos que asumir que el bipartidismo tiene que pactar con otras formaciones políticas, como es Vox, y que los principios de Vox son inamovibles. Es decir, el Partido Popular hoy dice una cosa, mañana dice otra. Pero Vox dice lo mismo siempre, lo hemos dicho siempre desde la fundación de Vox. Y tiene que asumir el Partido Popular que si quiere pactar con Vox, tiene que asumir esos postulados por respeto también a nuestros votantes. Y eso es lo que no está haciendo el Partido Popular, está ninguneando. Tendrá que asumir los postulados. En la medida de la fuerza política, la fuerza electoral que nos otorguen los electores. Por ejemplo, en Castilla y León, creo que el gobierno de Castilla y León está funcionando muy bien. Se han llevado a cabo políticas que no se habían llevado hasta el momento. Y que el Partido Popular había asumido como propias. Las declaraciones de la señora María Guardiola. Si es que el Partido Popular compra todas las políticas de la ideología de género, también en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular compra todas las políticas de la Agenda 2030, también en todas las comunidades autónomas.